El arte de la animación está pasando por un merecido momento de gloria. La animación en España es, bueno, somos ahora, referencia internacional. Las cinco nominadas son propuestas muy originales, propuestas valientes, propuestas novedosas y, sobre todo, muy difíciles. Hacer estos proyectos son realmente dificultosos, sobre todo terminarlos. Entonces, ya que estas cinco nominadas, que haya ya estas cinco nominadas, es ya de por sí una victoria. Y ahora... Perdón, estaba buscando el aplauso. Y las cinco nominadas a Mejor Película de Animación, son... Hugo Castro y Yone Unánua por... Black East Bercha 2. Ainhoa. Adriana Malfatti Chen. Jason Kaminsky. Julio Soto Buripido. Carl Richards. Peter Rogers. Y Rocco Puchillo por... Inspector Sam y La Maldición de la Viuda Negra. Es momento a la luz del sol, Sam. Pero tenga cuidado. Carlos Juárez. Diogo Carballo. Emanuel Quilet. Martín Vidalén. Nuno Beato. Y José Zapata por... Los Demonios de Barro. Os demos de barro. Álvaro Augustín. Edmond Rock. Guilherme Bagua. Javier Ugarte. Marc Sabé. Y Nicolás Matzí por... Tadeo Jones 3. La Tabla Esmeralda. ¡No! ¡Otra vez no! ¡Vuelve a ganar! ¡Miguelón! Chelo Loureiro, Iván Miñambres y Nicolás Schmerkin por... Reclutas. Unicorn Wars. Hoy es un día muy especial. El día más importante. Y el Goya, a la mejor película de animación, es para Unicorn Wars. Apocalipsis Now, Bambi o La Biblia. Esas son nada más y nada menos que las fuentes de inspiración del director, Alberto Vázquez. Que con esta película expande el universo creado en el corto Sangre de Unicornio. Mezclado ahora con el género bélico. Por cierto, que si se han preguntado por qué este año el Goya es con ese tono marrón, es porque está hecho de bronce reciclado. Bueno, antes he ido un poco rápido, estaba muy nervioso, pero ya que son dos, permitidme un poco más de un minuto. Bueno, gracias a la Academia por apostar por Unicorn Wars, por un proyecto tan arriesgado y tan difícil, como decía Alberto. Muchas gracias por hacer un cine diverso. Alberto, gracias por tu talento, por tu inteligencia, por tu libertad y por hacernos que arriesguemos todo lo que tenemos por contar tus historias. Estamos tremendamente agradecidos de compartir camino. Bueno, Chelo, gracias por acompañarnos, por tu inteligencia y por todo lo que aprendo de ti cada día. Y gracias a todo el equipo que pone su talento y su empeño en que obras como esta se hagan realidad. Muchísimas gracias, que arricasco. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un enorme honor llevar hoy este Goya, sobre todo porque el cine español, el cine de animación, que también es cine, como el corto es cine, merece de verdad tener esta respuesta y este es un honor poder ganarlo con tan buenísimos compañeros que también estaban nominados. Quería también decir que Unicorn Wars es una película feminista y antivelicista y quería decirlo hoy que se va a cumplir un año de una guerra que es necesario acabar con todas las guerras y la cultura es el mejor arma, de verdad, para acabar con ellas. Muchísimas gracias. Yo nada, simplemente agradecer al equipo. Al final, nuestras producciones, cuatro años no nos las quitan a nadie, entonces somos una familia y agradecer también a mis productores por apostar por un cine valiente y nada, a mi familia y a Bea y muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.